Hola a todos, soy Squad. Realizo este vídeo para explicar algunos detalles que hemos contestado durante las últimas semanas y que estoy más que convencido que más de uno no tiene claro y sobre todo información que se os escapa, no solamente sobre la regulación europea. Vamos a ir más allá, vamos a ver qué han hecho otras regulaciones para ser capaces de predecir qué es lo que probablemente veamos en el escenario europeo los meses que están por venir con la nueva normativa. Oportunidades, riesgos y sobre todo números muy concretos que te permitan entender cómo te va a afectar a ti como inversor lo que ocurra en ESMA. Además añadiremos una parte de advertencia, recordando que hay que tener precaución como de costumbre en el mundo de la inversión con los cambios que se produzcan dentro del sector y con los movimientos que hagan determinadas firmas financieras. ¿De acuerdo? Bueno, pues empecemos directamente con quién soy yo. Yo soy Gonzalo Cañete, trabajo para la entidad SwissCode, soy economista especializado en macroeconomía, he hecho más de 200 cursos que podéis encontrar por internet y bueno, la titulación que tengo es de experto en bolsa variable con derivados financieros y participo con frecuencia para diferentes medios de comunicación y en este caso, como he dicho en alguna otra ocasión, hablo de la ESMA con el papel de víctima y verdugo simultáneamente porque soy broker desde hace 10 años, más de 10 años en concreto, pero soy trader a nivel particular desde hace más de 12 años. Por lo tanto, padezco e impongo las condiciones que la normativa europea nos va a obligar a todos los brokers que estemos dentro de la Unión Europea. Actualmente yo me encuentro desde Londres trabajando los últimos 4 años, así que lo que os voy a contar creo que os va a ser revelador. El índice que os he traído nos habla de la normativa, la normativa europea que básicamente nos establece pues exactamente sobre qué producto se va a aplicar y a quién afecta o puede afectar esta normativa. No solamente a ti como inversor, sino cómo le afecta también al broker para que entiendas qué es lo que puede venir a partir de ahora. Os voy a recordar aquí que Estados Unidos y Japón ya hicieron esta normativa en el año 2010, una normativa prácticamente idéntica en cuanto a limitaciones de apalancamiento. Vamos a ver también de qué modo afecta tanto al inversor como al broker. Vamos a ver también qué inversión mirinodista es según la normativa y qué es inversor profesional para que lo sepamos distinguir claramente. Veremos también los riesgos de deslocalización del negocio y esto lo van a entender muchos clarísimamente. Los brokers van a querer salir corriendo de Europa con la normativa que va a entrar en vigor porque les va a afectar negativamente. Y bueno, veremos también las advertencias que da la CNMV en este aspecto. Analizaremos en el punto número 7 la parte del apalancamiento exactamente con números concretos. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cómo me afectaría una operación hoy en día a cómo me va a afectar cuando la ESMA imponga esas condiciones si soy un cliente minorista? ¿Vale? El stop-out, los márgenes de garantía, exactamente cómo se debe interpretar. Muchos nos habéis contactado con un error muy típico. Interpretáis mal ese stop-out. Hoy lo veremos con un ejemplo claro para que no quede en ningún lugar a dudas. Y cerraremos este vídeo no solamente hablando de aspectos restrictivos que tenga la normativa. Vamos a hablar también de algún aspecto que otro positivo que en realidad se va a traducir, a mi entender, a mi entender, una profesionalización o mejor dicho, una mayor transparencia y calidad en el servicio que se dé dentro de Europa en este ámbito. ¿Vale? Bueno, entramos con esto. Los inversores minoristas. ¿Para ellos es buena o es mala la nueva normativa ESMA sobre CFDs? Y sobre todo, ¿perjudica o beneficia a ese inversor minorista? Bien, pues de esto es de lo que vamos a hablar principalmente en la introducción de este vídeo. Un resumen de qué es esa normativa. La normativa, aquí viene la madre del cordero, el principal núcleo del problema, es que la normativa lo que va a hacer es limitar el grado de apalancamiento que se tenga en determinados mercados. ¿A razón de qué? Pues mira, por ejemplo, los CFDs que utilicen 100 divisas, 30 a 1 será lo máximo que puedan negociar en Pay Pay, que quiere decir tu euro dólar, tu libra dólar, tu dólar yen, las principales pares de divisas, los más líquidos del mundo. Los índices bursátiles, los principales, también tendrán limitado a 20 a 1 ese apalancamiento, incluido el oro. 10 a 1 para las materias primas, excepto el oro, y 5 a 1 para valores sobre renta variable y bonos. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que si yo tengo una cuenta con X saldo, me permitiría negociar 30 veces ese capital como máxima exposición, 20 veces, 10 veces, 5 veces, a razón de los ratios de margen que nos pidan en cada una de ellas. Una reflexión que os pongo aquí abajo, aspectos interesantes. Fijaos que a mayor volatilidad del producto, menos apalancamiento. Luego, si tiene sentido esa normativa en cuanto a por qué se va a hacer ese apalancamiento descendente. Cuanta más volatilidad tenga el producto, cuanto más movimientos agresivos tenga en el mercado, menos apalancamiento se le concede para que sea menos peligroso, menos dañino. En este caso, algo que destaco y que muchos interpretan erróneamente es que se le da más apalancamiento a las divisas principales, a un euro dólar, una operativa en euro dólar, una operativa en libra dólar, que a la operativa, por ejemplo, sobre acciones, como puede ser sobre Telefónica, o como puede ser sobre BBVA, o Santander, o Iberdrola. ¿Por qué razón se hace esto? Principalmente porque vemos que la volatilidad que tiene un valor, un título cotizado en bolsa, es mayor que la que tiene el mayor mercado del mundo, que es el euro dólar. En el euro dólar veréis que diariamente se puede mover en torno a por debajo del 1%, o 0, algo por ciento, mientras que si me voy al mercado de acciones se puede mover fácilmente un 3%, un 4% diario, lo cual quiere decir que tiene bastante más volatilidad para una misma cantidad de capital negociado, ¿vale? El activo con menor volatilidad son las divisas. La normativa considera más arriesgadas las acciones que las divisas principales. Atento con lo que acabo de decir, que algunos echarán las manos a la cabeza. ¿Cómo puedo decir que el Forex es menos arriesgado que la operativa con acciones? Bueno, con el apalancamiento puesto sobre la mesa, efectivamente es así, porque son más volatilas las acciones que el Forex. Se mueve menos el Forex. Lo que tienes que entender y saber aprender, y espero que este video te ayude, es a distinguir qué es exactamente entonces el apalancamiento de CFDs sobre acciones y sobre divisas, ¿vale? Bueno, lo primero que hay que hacer es catalogar qué es un inversor profesional, según la ESMA, porque si no lo cumples con las condiciones que pone, entonces no eres profesional, eres un inversor minorista. Y vais a ver que la gran mayoría somos minoristas, ¿vale? Te dice, un porfolio de inversión incluyendo efectivos o inversiones de 500.000 euros o más, excluyendo propiedades o bienes inmuebles. Primera condición de la normativa europea para ser catalogado o considerado como inversor profesional. Segunda condición, haber trabajado dentro del sector financiero por al menos un año o en una profesión o actividad donde se requiera conocimientos para operar en productos derivados. Bueno, pues si has trabajado en el sector financiero durante al menos un año o si te has dedicado al trading de manera profesional, que tus ingresos dependen de ello y puedes demostrarlo, pues entonces eres catalogado como tal. La tercera, 10 operaciones por trimestre durante los últimos 4 trimestres de un tamaño significativo equivalente a 10.000 euros o 0,10 lotes en MetaTrader. Aquí viene la cuestión. Debes cumplir dos de estos tres requisitos para poder ser considerado, según la normativa europea, como un inversor profesional. Y que entonces te dejen apalancamientos de 100, de 200, de 300, etcétera, etcétera, ¿vale? En caso contrario, tu apalancamiento será el que ha citado la ESMA, ¿ok? Esto no debería sorprenderte porque ya en el año 2010 Japón y Estados Unidos aplicaron esta normativa. En el año 2010 Estados Unidos y Japón anunciaron una limitación del apalancamiento en productos de divisa de 50 a 1 y de 20 a 1 para clientes. ¿Qué son clientes? Estados Unidos define cliente como individuos con activos inferiores a 10 millones de dólares. Es incluso más severo que lo que puso la ESMA, ¿vale? Un año después Japón redujo más aún el apalancamiento a 25 a 1 para los mayor pays. Y te digo, recuerda, recuerda que la ESMA lo ha establecido a 30 a 1 para divisas, ¿vale? ESMA a 30 a 1 mientras que Japón lo estableció a 25 a 1 y en origen a 50 a 1 en divisas en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Es muy significativo porque vemos que esto no es nuevo. 2018 ESMA impone estas naciones, pero Estados Unidos y Japón, os recuerdo, es las dos mayores bolsas del mundo. Wall Street y Nikkei son las mayores bolsas del mundo. Por lo tanto, esto es también algo que dice que los sectores financieros más evolucionados del mundo ya lo han hecho. Estados Unidos aplicó además normas FIFO en las posiciones de Forex. Fue incluso más allá que la normativa actual de ESMA en Europa. Y las condiciones FIFO establecían, para que tengas una idea, first in, first out, que una posición que había sido comprada, si se vende el mismo activo en otra posición, debe venderse contra la que ha sido comprada, ¿vale? Lo cual limitaba mucho ese tipo de operativa. Y eso en Europa a día de hoy todavía no pasa. Bien, reflexiones. ¿Qué pasó después? En el año 2010, Estados Unidos aprobó la ley FACTA que impedía a firmas financieras extranjeras fuera de Estados Unidos abrir cuenta a ciudadanos de los Estados Unidos. ¿Por qué cito esto? Porque quizá Europa tenga también preparada en la recámara una ley FACTA que impida que ciudadanos europeos abran cuentas fuera de Europa, ¿vale? Reflexión. ¿Veremos los próximos meses una normativa similar para Europa que impida que ciudadanos europeos abran cuentas en instituciones financieras fuera de Europa? Estados Unidos lo ha hecho. No sería tan descabellado, ¿verdad? ¿A quién afecta? Bueno, a los brokers principalmente. Tomad nota, por favor, de esto. Vuestro broker. Yo como broker, ¿vale? Su negocio se verá reducido. Menos apalancamiento significa, matemáticamente hablando, menos comisiones. Es decir, esto va a hacer que los brokers ingresen menos dinero. Porque si dan menos apalancamiento a su cliente, van a cobrarle menos comisión. No es lo mismo una transacción de 10.000 euros que haga un cliente minorista a una transacción de 100.000 euros que podía hacer antes un cliente minorista. Claro, así se lían las que se lían luego con las pérdidas a más que uno, ¿vale? A más de uno. Los inversores, ¿cómo les afecta? Bueno, al minorista le va a permitir operar, pero con niveles de riesgo más bajos. Tendrá el saldo protegido ante descubiertos. Dos cualidades principales. Tu apalancamiento se va a ver limitado. Podrás hacer operaciones de 50.000 euros con una cuenta de 2.000, ¿vale? Pero limitado, ¿ok? Y tu saldo se verá protegido. No podrás perder más de lo depositado. A mí eso me parece algo positivo, ¿vale? Profesionales. Podrán tomar riesgos más elevados. Es decir, podrán operar con una cuenta de 1.000 euros. Podrán hacer una operación de 300.000. Una auténtica locura, ¿vale? Pero se puede hacer. Y, bueno, el problema, no tendrán protegido el saldo en caso de pérdidas superiores al depósito, ¿vale? Así que tendrán menor protección los inversores. Bien, un detalle importante que quiero resaltaros es este. La normativa específicamente dice que quién debe aplicar estas medidas la aplicarán aquellas empresas, aquellas firmas que comercialicen, distribuyan o vendan CFDs en territorio de la Unión Europea. Y esto lo quiero resaltar muy bien porque si os fijáis, bueno, aparte que dicen que tendrán que contar con la conformidad del régimen de MIFID II, incluyendo bancos y empresas de inversión, ¿vale? Todo esto lo resalto porque entonces queda bien claro que si una entidad financiera o tu broker se encuentra dentro de Europa, no podrá ofrecerte un CFD que no tenga las restricciones ESMA. Y si lo hace, podrá estar incurriendo en una actividad ilegal porque Europa dice que las empresas que estén dentro de Europa deberán ofrecerlo con esas restricciones. Riesgos de deslocalización. Los brokers huyen de Europa. La reducción de apalancamiento reducirá drásticamente las comisiones ingresadas por el broker en Europa. Las firmas que ofrezcan CFDs deberán mostrar públicamente, atento con esto, públicamente el porcentaje de pérdidas de las cuentas de sus clientes minoristas. Es decir, por dos motivos, uno y dos, los brokers saldrán corriendo de Europa. Cabe decir aquí que SwissCode seguirá trabajando como hasta ahora cumpliendo rigurosamente con la normativa europea, ¿vale? Pero claro, aquellas firmas que se vean, sus ingresos dependan principalmente de las comisiones o de las pérdidas en negocios, modelo de negocio market making, lo que harán será ofrecer a su cliente otra alternativa fuera de Europa. ¿Por qué? Porque dentro de Europa no les será rentable seguir con este negocio. ¿Queda claro? Bien, las firmas financieras situadas físicamente en Europa deben cumplir con la normativa ESMA. Ya lo hemos dicho, lo recalcamos aquí. Cuidado, entonces, si te llama una firma que dice estar en Europa y te ofrece abrir una cuenta fuera de Europa, porque podrá ser una actividad ilegal la que esté realizando. La normativa ha dicho claramente que las firmas que estén dentro de Europa y que ofrezcan CFDs deben hacerlo conforme a la imposición que establece la ESMA a partir del 1 de agosto. Si me llamas de Europa, desde Madrid, desde Barcelona, desde Valencia, desde París, desde Ámsterdam, desde Londres, desde Milán, me da igual. Si me llamas dentro de Europa y me estás ofreciendo un apalancamiento distinto, siento yo un inversor minorista, ojo, porque quizá lo que está haciendo podría ser ilegal. ¿Vale? ¿Puedo abrir una cuenta fuera de Europa? Claro que la puedes abrir. La cuestión es que si la tienes dentro de Europa, si tu firma, si tu broker está dentro de Europa, está sometido a la CNMV. Porque al ofrecer sus productos en España, quiere decir que la CNMV supervisa su actividad. Tiene lo que se llama pasaporte europeo para poder ofrecerla en España. Mírate, vete a la página web de la CNMV y revisa que esté ahí esa firma registrada. Y si lo está, estás protegido por la CNMV. La CNMV podrá tomar acciones para defender tus derechos como inversor. Pero si te vas, por ejemplo, a una firma en Australia y tuvieses algún tipo de conflicto con ella, mala ejecución de precio, dificultad para retirar los fondos, operaciones fantasma... Desgraciadamente la CNMV te remitirá que ellos no regulan una firma que esté localizada en Australia. Y tendrás que ser tú el que contacte con Australia para resolver el problema. ¿Vale? ¿Riesgos de operar fuera? Bueno, para empezar no deberías operar con firmas no reguladas. Eso es de cajón. Regla número uno. Dos. Si la firma está regulada, la pregunta es ¿dónde lo está? Si está regulada fuera de Europa, las autoridades europeas no podrán protegerte ni defender tus derechos de inversor. Y, más claro agua, la CNMV no podrá proteger en caso de conflicto si tienes algún problema con esas entidades. ¿Vale? El decálogo para evitar chiringuitos financieros de la CNMV dice explícitamente que desconfíes si no te solicitan información. Los intermediarios financieros autorizados le ofrecerán un producto que debe evaluar su conveniencia y su idoneidad a través de un perfil o cuestionario. Ya hemos visto qué cuestionario es ese y qué conveniencia es. Si yo no recibo estas preguntas cuando abro una cuenta, puede que estemos entrando en el terreno de un chiringuito financiero. Las preguntas son claras. Las tres normas que establece la ESMA para catalogarte como inversor profesional y, en cuyo caso, si no lo eres, ser minorista. Que son los 500.000 euros de patrimonio, la experiencia de un año en un rol profesional relacionado con derivados financieros y, además, o adicionalmente, haber hecho más de 0,10 transacciones, 10 transacciones de 0,10 lotes de media durante los últimos cuatro trimestres. Esas son las condiciones. Si tú no recibes ese cuestionario, es que la firma puede estar incumpliendo con esto y, como dice la CNMV, podría ser un chiringuito financiero. ¿Es una entidad europea? ¿Dónde deposita sus fondos? Porque quizá te dicen, sí, somos europeos, estamos aquí en Madrid. Toma, la cuenta para depositar tus fondos como inversor está en Belice. Bueno, pues si están en Belice, ya no están en Madrid. Cuidado donde mandas tu dinero, ¿vale? ¿La CNMV autoriza la entidad en España? ¿Has revisado que realmente esa entidad esté dentro del listado de CNMV autorizada? ¿Vale? ¿Está advertida como firma no autorizada? La CNMV, cuando detecta una firma que ofrece servicios de inversión y no está autorizada, directamente emite una advertencia de riesgo a los inversores, diciendo que no está autorizada en territorio español o europeo a ofrecer ese producto. ¿Está ofreciendo una firma europea productos o servicios fuera de Europa? Cuidado, porque no pueden ofrecerte productos fuera de Europa, porque al estar dentro de Europa deben ofrecerte el CFD, acorde con la normativa europea con su respectivo cuestionario. Los números hablan claros desde el apalancamiento. Una cuenta de 2.000 euros con un apalancamiento de 31.000 puede hacer una operación de 60.000 euros. Una cuenta de 2.000 euros con el apalancamiento minorista puede hacer una operación de 60.000 euros. ¿Es que no es suficiente? Cuidado, la pérdida del 1% en una operación de 60.000 euros, la pérdida del 1% te genera 600 euros de pérdida contra una cuenta de 2.000 euros. Un 30% de pérdidas, ¿eh? Atención con eso. Bien, vale, si me voy a lo siguiente, con el apalancamiento actual, si cogeses un apalancamiento incluso de 400, una cuenta de 2.000 euros, opera 800.000 euros. ¿No te parece una auténtica locura? Digo yo, ¿eh? ¿Que no sería mejor irte a un casino? 800.000 euros con 2.000 euros en tu cuenta es que te va a la marcha, claro. Si pierdes el 1%, pierdes 8.000 euros. Tu cuenta podría llegar incluso a saldo negativo. Con la normativa actual es imposible alcanzar saldo negativo cuando eres cliente minorista dentro de Europa, ¿vale? Bien, y lo último que vamos a ver es el 50% de margen. El ejemplo está hecho para un euro dólar, una operación de 0.10 lotes a un precio de 1.22505. Cuando hago una operación de este importe de 10.000 euros, con este precio cotizado 1.22505, el margen que me requieren ahora mismo con el apalancamiento actual es de 30 euros. Y el cierre o stop out es el 50%, el 50% de la cantidad que me requieren en margen, que serían unos 9 euros, ¿vale? Si voy al caso siguiente, si lo que hago es hacerlo con el margen tal como lo plantea ahora mismo la normativa, serían los 2.000 euros de saldo, la operación de 1.000 euros, pero el margen ahora ya es de 480 y no de 30, ¿vale? Y en cuyo caso de perder, el stop out ahora está al 50% del margen, ¿vale? En este caso es erróneo, no serían 30, serían 18 en realidad, ¿vale? Esto no lo he actualizado. 18, 9 euros el stop out entonces. Ah, no, no, perdón. Sí, sí, es correcto. Actualmente 30% stop out, normativa es más 50% stop out. Si el margen es 30 euros, te cierran la posición al 30%, por debajo del 30% de esta cantidad, ¿vale? Ahora, con la normativa actual serán 408 lo que te pidan de margen para la misma operación, para 10.000 euros, y te cerrarían la operación tu broker si pierdes el 50% del margen, no del saldo de la cuenta, sino del margen exigible. Es el 50% del margen, 50% del margen, no del saldo. Así que, fíjate, misma operación, 10.000 euros, 10.000 euros, seguiría abierta, no te cerraría tu broker la operación, hasta que no te hayas pulido todo, hasta que no te queden 9 euros de saldo, ¿vale? Por debajo de 9 euros. Con la normativa actual, obligarán a que tu broker te cierre si has perdido por debajo de 204 euros, lo cual hará que te quede todavía algo de colchón y dinero. Con esto, evidentemente, utilizando este tipo de márgenes, nos arriesgamos a pulirnos por completo el dinero rápidamente, ¿vale? Bueno, y más allá de eso, últimos puntos a destacar. Bueno, yo creo que la parte principal, para resumir todo lo que hemos visto, es la oportunidad que te puede mostrar es la protección de saldo negativo, para mí eso es fundamental, que como cliente tengas el saldo protegido, sabiendo que trabajas con derivados, bastante arriesgado es de por sí, mejor llevarlo con algo de protección, ¿vale? Menores riesgos a mercados, porque lo que tendrás es menor exposición, al utilizar menor apalancamiento, expones menos, ¿vale? Tercer punto, resultados más consistentes. Si negocias con menos apalancamiento, lo que vas a conseguir es que las pérdidas o las ganancias sean más suaves. De momento, te vas a traducir en menos estrés operativo, ¿vale? Ya no va a haber sustos, como los que había con apalancamientos de 400. Menor volatilidad en pérdidas y ganancias. Tus pérdidas y tus ganancias van a ser más constantes, no van a ser perderlo todo, o duplicarlo todo, de la noche a la mañana, y aún así, seguirás conservando apalancamiento para sacar grandes ganancias, ¿vale? En caso de que tengas una operativa exitosa. Bien, último punto. Fijaos que Investopedia citaba que los fondos en bolsa, los fondos cotizados, utilizan derivados financieros para amplificar su rendimiento. Sí, obviamente. Pero dice, estos fondos tienen como objetivo mantener un nivel constante de apalancamiento durante el periodo de inversión en una proporción de apalancamiento de 3 a 1 o de 2 a 1. Es decir, lo último que os quería transmitir con esto es que es una auténtica locura utilizar apalancamientos superiores, porque yo llevo más de 10 años como broker, he tenido mucho contacto con mucha gente del sector financiero a nivel de Europa, y la gente más profesional que he conocido, nadie operaba con apalancamientos de 100, de 200, de 300. No lo hacían, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo consideraban, lo que llaman gambling, lo consideraban ludopatía. Invertir es algo distinto, ¿ok? Utilizar el apalancamiento de manera sensata. Bien, cualquier duda que te quede después de este vídeo, llámanos al 800-60930 o nos escribes un correo o me contactas directamente, puedes preguntar por mí y te atenderemos encantados para resolverla, ¿vale? Espero que os haya ayudado. Un placer. Chao.